¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como habrán visto por el título, ahorita me estoy yendo a hacer un Cheese and Wine con mis amigas por San Valentín, porque también es el Día de la Amistad, ojo. Así que nada, me van a acompañar a comprar quesitos con ellas, armar el cheese board, y nada, disfrutar y a pasar un momento lindo en la compañía de las personas que quiero. Así que nada, vayamos y comencemos con este mini vlog. ¡Ema! ¡Ema! ¡Te saludas! ¡Majos, ayuda! Yeah, you threw yourself a party, but you wanted me for a good time, you said Text me when you get here, you made it so clear It'd be nothing for the night, clothes on the floor Only wanted me naked, but you can't have your cake If you need it all the time, all the time Room 2110, what I come here for, I wanted to talk, but you kept slurring your words Was not your best presentation I know you threw yourself a party, and you chose not to invite me Yeah, you threw yourself a party, but you wanted me for a good time When you said, text me when you get here, you made it so clear It'd be nothing for the night, clothes on the floor Only wanted me naked, but you can't have your cake And did it all the time You said, text me when you get here, you made it so clear Who you were before, it's just a mask you wore You wanted me naked, but you can't have your cake And did it all the time, all the time Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh I didn't care if it was your birthday Because for me it was the worst day Oh, oh, oh I didn't care if it was your birthday Because for me it was the worst day Oh, oh, oh Oh, 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 oh Text me when you get here, you made it so clear Who you were before, it's just a mask you wore Only wanted me naked, but you can't have your cake And did it all the time You said, text me when you get here, you made it so clear It'd be nothing more than night, clothes on the floor Only wanted me naked, but you can't have your cake And did it all the time, all the time Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y lo hace muy alto, entonces por eso se ve raro ¿Qué es a Alex? Alex siempre realiza los chistes ¡No! Se ve demasiado tierno Se ve muy bonito Se ve muy bonito Así está mejorcito Se ve muy bonito que toca a todos Mato Vs Lillo Es fino ¡Los! ¡Es que es una heresidad! ¡Has hecho eso! ¡Los! 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 Es que es una heresidad! ¡Los! ¡Malé! Hemos enrollado! Calabó ¡Suscríbete al canal! Excuse me las fachas, en verdad estoy bastante tipsy Tomamos muchísimo vino, jugamos juegos de cartas Ha sido demasiado divertido Tipo, en verdad ha sido un buen San Valentín con mis amigas Las amo, espero que hayan tenido un San Valentín lindo con sus seres queridos Sean relaciones amorosas o no, al final todo se trata de esparcir amor Así que nada, espero que les haya gustado este mini vlog No sé qué tan mini salga, pero espero que les haya gustado Y les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vlog Qué vergüenza, estoy horrible ¡Chao!